Monterrey a través de Ama de México, con un vuelo diario. Este vuelo estará saliendo de Chihuahua a las 8 de la mañana. Estará llegando hora local aquí de Chihuahua a las 8.15. Es un vuelo diario, en escala. Y estará saliendo de Chihuahua a las 8.40 de la mañana para llegar a la ciudad de Monterrey a las 10.55. Esos son los vuelos que tenemos en la mañana. El horario que tiene por la tarde este vuelo, saliendo de la ciudad de Monterrey a las 18 horas, llegando aquí a Chihuahua local a las 18.15. Y saliendo de Chihuahua a las 18.35 horas, llegando a Monterrey a las 20.50. Como ustedes saben, en la ANDA de México estamos impulsando a través de la Secretaría de Desarrollo y Comercio, publicando a los Estados las tarifas justas. Queremos que más pasajeros suban, que más pasajeros tengan esta colectividad aérea. El precio que nosotros estamos ofreciendo a todos los pasajeros es de 3.540 pesos. Este es el viaje redondo ya con impuestos incluidos.